En el marco de lo que es incluso la semana y el mes de la diabetes, el 14 de noviembre es un día clave porque es el día propuesto por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes para conmemorar y poder concientizar y educar sobre esta enfermedad y nosotros desde la Sociedad Argentina de Diabetes, Capítulo Cuyo y la Universidad de Mendoza nos juntamos con las distintas instituciones para poder citar a todos los pacientes, familiares y la comunidad en general justamente a poder desmitificar, hablar sobre los mitos y verdades que rondan en cuanto a la diabetes y justamente poder traer un poquito de luz y eso va a ser el día miércoles 9 a las 19.30 horas en la universidad que queda en la calle Bernardo de Yrigoyen, esquina España. El Ministerio de Salud de la Nación hace relevamientos en todo el país y donde nuestro departamento no es la excepción, nuestra provincia tampoco no es la excepción y los números han ido, por ejemplo, desde los primeros relevamientos del 2008 con un 8% a un actual 12,7% del año 2018 y esperamos las nuevas encuestas que se están haciendo en estos momentos. Eso es de los pacientes que conocen que tienen diabetes pero la Federación Internacional de Diabetes calcula que la mitad de los pacientes desconoce su diagnóstico y de ahí la importancia de poder llevar la concientización e invitar a la población en general que se hagan chequeos periódicos pero sobre todo aquellos que tienen más riesgo. ¿Cuáles son los que tienen más riesgo? Los hijos o nietos, o sea, los familiares de pacientes con diabetes también aquellos que tengan sobrepeso, o sea, el incremento del número de la prevalencia de diabetes va bien acompañado también del incremento de la obesidad ya tenemos en nuestro país más del 20% de la población tiene obesidad y más del 60% tiene sobrepeso, o sea, que estamos hablando de un porcentaje antes que nos parecía imposible de alcanzar y hoy en día, y nuestra provincia, por ahí llama la atención porque es una provincia donde uno dice hay mucho espacio libre, mucha actividad física, sin embargo, más del 60% también, un número coincidente no practica ejercicio físico, o sea, entre baja y nula actividad física, o sea, son números alarmantes, dramáticos que tenemos que revertirlo y sabemos que el único camino de la reversión es a través de la educación.